¡Ay! ¿Qué estás mirando con tanta atención, bonito? Aquí ando, buscando un objeto esférico para enseñárselo a Lupita. Sí, algo así como un balón, no sé. ¡Ay va, ordenadores! Yo con mi magia puedo hacer que aparezca lo que quiera. Unas paletas mágicas y aparecerá un balón muy redondo. Ya verás, caramelo de fresa, caramelo de limón, que aparezca ahora mismo. ¡Balón! Pero Lubina, un plátano no es esférico. Por favor. Espera, espera, bonito. Otra vez, otra vez. A ver. Caramelo de fresa, caramelo de limón, que aparezca ahora mismo. ¡Balón! ¡Chan, da, da, chan! ¡El pollo esfera ante todos nosotros! ¡Ay, me estás! Espera, espera, espera. Sí, 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 sí. Caramelo de fresa, caramelo de limón, que aparezca ahora mismo. A veces, la magia se cuelga en internet. ¡No, no, no, no! Vencelo de fresa, caramelo de fresa, caramelo de fresa, caramelo de limón, que aparezca ahora mismo. La magia se cuelga en internet lo que tanca nacheciada al mettre y debajo de la carbón, que se cuelga un contento o que étant en suelo.